Bienvenido, mi nombre es Lucy. Hoy quiero compartir contigo este pequeño relato, haciéndote la invitación a que te quedes hasta el final, para que así me dejes tu comentario sobre lo interesante de esta historia, sin olvidarte de regalarme un like que es de mucha ayuda para mí o compártelo con tus amigos. Además, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de los otros vídeos que estaré subiendo más adelante. Este es el relato. Mi suegro un hombre bastante joven todavía, pues contrajo matrimonio a una tierna edad, engendró varios hijos, entre ellos mi esposo. A través de su labor diaria conservaba una salud envidiable. Desde las primeras luces del alba se adentraba en las tierras para cultivar y plantar árboles en las montañas, trayendo consigo ramas secas para el fuego de su hogar. Un hombre que vivía al día, pero que transmitió a sus hijos que la verdadera felicidad no reside en los bienes, sino en una conciencia tranquila y en la paz con los seres queridos y los demás. Uno podría pensar que la infidelidad no tiene lugar en aquellos hogares que carecen de recursos económicos, pero permítanme decirles que los secretos no solo se ocultan tras paredes de piedra pulida o en las mansiones lujosas, sino que también se cobijan bajo techos de cartón. Algunos contemplan la vida pasar a través de ventanas lujosas cubiertas de enredaderas de rosas, mientras que otros lo hacen desde ventanas imaginarias. Estaba acomodando la leña para encender el fuego y preparar el almuerzo de mi familia, cuando escuché un llamado en el exterior. Con el delantal atado y el rostro tiznado, salí a averiguar quién era. La casa en la que vivíamos constaba únicamente de una habitación espaciosa y una pequeña cocina. El patio, rodeado por una cerca de madera a la altura del pecho de un adulto, permitía divisar con facilidad el rostro de aquel que llamaba. Era mi suegro, con su sombrero en la cabeza y su asadón descansando sobre su hombro. Seguramente regresaba de labrar la tierra. Pasé adelante, suegro, le dije. Él empujó la puerta y entró hasta el patio de la casa. Buenas tardes, ya va a estar el almuerzo, dijo. Llamero, solo que mi juego no arde, es que la leña está un poco verde y ya ve que ha habido mucha lluvia últimamente. Mi suegro dijo, si es cierto, yo tengo mi ropa desde hace días, lo entro y lo saco porque cuesta que se seque, pero qué bueno que esté lloviendo ya ve que le hace falta a la tierra. Porque si no, no hay maíz y si no hay maíz no hay que comer. Por favor siéntese, le dije a mi suegro mientras le ofrecía una silla que tenía a mano. Me disculpé por no ofrecerle nada de momento, ya que apenas iba a comenzar a cocinar. Mis hijos salieron a saludar a su abuelo y él estaba encantado con ellos. Les dijo, me encanta pasar tiempo con ustedes, pero ahora quiero hablar a solas con su mamá. Tengo algo importante que decirle. El sol estaba en su punto más fuerte, pues era mediodía. El calor se intensificó cuando escuché que mi suegro deseaba tener una conversación importante conmigo. El ambiente cambió por completo, ya que no sabía qué era lo que quería decirme. Siempre tuvimos una buena relación, pero casi nunca se presentaba cuando mi esposo no estaba en casa. Le pedí a mis hijos que fueran a jugar al patio mientras yo charlaba con su abuelo. Él me preguntó, ¿viene tu esposo a almorzar o lleva su comida? Le respondí, antes solía llevar su almuerzo, pero desde hace unos tres meses ha decidido comprar comida. Es porque le ascendieron en la fábrica donde trabaja, ¿no sabía usted? Mi suegro contestó, no, no me ha contado nada. Hace mucho tiempo que no viene a visitarme a casa. Solo supe que consiguió un buen trabajo. Al fin mi fuego encendió y puse en una olla agua para el caldo de pollo que tenía pensado para el almuerzo. También coloqué un jarro de barro para cocinar el atol de maíz quebrantado, ya que no podía faltar en nuestra dieta. No les voy a mentir, en el lugar donde vivo, son muy pocas las mujeres que se maquillan o usan joyas elegantes. La mayoría solo vemos esas cadenas y peinados bonitos en la televisión. Por lo tanto, no tengo mucho que decir sobre el embellecimiento exterior. Sin embargo, quiero dejar algo claro, incluso sin todas esas cosas, el espejo sabe decir que somos bellas. Porque al final todo depende de cuánto nos amemos a nosotras mismas. Mi suegro continuó hablando y sus palabras resonaron en mi mente como ecos inquietantes. ¿Cómo están ustedes con tu marido? Me preguntó con un tono serio y preocupado. Sentí un nudo en el estómago mientras trataba de encontrar una respuesta adecuada. Hasta donde yo sé, todo está bien, ¿por qué lo pregunta? Contesté, tratando de ocultar mi creciente intranquilidad. Con una mirada compasiva y un suspiro entrecortado, mi suegro reveló la verdad que había estado atormentándolo. Con voz entrecortada dijo, el comportamiento de él en la calle dice todo lo contrario. Mi corazón se aceleró mientras trataba de comprender lo que estaba insinuando. ¿Qué está haciendo exactamente? Pregunté, tratando de mantener la calma. Mi suegro, con gesto apesadumbrado, explicó cómo había visto a mi esposo con otra mujer en un comedor del pueblo. Describió su afecto desbordante, como si fueran los únicos habitantes del mundo. Sentí un frío penetrante recorriendo mi cuerpo, mientras las llamas del fogón de leña rugían detrás de mí. El sonido del agua hirviendo en la cacerola parecía un eco distante en medio de mi tormento emocional. Me quedé allí, paralizaba por la revelación y las emociones que se agitaban en mi interior. La confianza que alguna vez tuve en mi marido se desvaneció como humo, y el amor que nos unió parecía tamalearse en el abismo de la desconfianza. Sabía que debía enfrentar la realidad, tomar decisiones difíciles aunque me aterrara lo que pudiera pasar. Mi suegro siguió hablando y dijo, hace tres días que lo vi y desde entonces no he podido dormir, pensando en si decirlo o callarme. Pero creo que tú mereces saber la verdad y tomar una decisión para tu bienestar y los tuyos. No entiendo cómo él puso sus ojos sobre alguien más, teniendo en su casa a una mujer que vale oro. Una mujer que hasta hoy ha estado a su lado en las buenas y las malas, de verdad que no aprendió nada de lo que vio como ejemplo en mí. Sé que ahora quizá no sepas qué hacer, por esa razón yo te aconsejo que te vengas a la casa conmigo o que te vayas a casa de tus padres, para que podamos hablar con él. Yo le dije, gracias suegro, pero creo que ni usted ni mis padres tienen por qué padecer por esto que debo resolver yo y mi marido. Al momento de confrontar a mi esposo, mi suegro estuvo presente tal y como me lo prometió. Él me dio todo su apoyo emocional y desheredó a su hijo para darme a mí su herencia. El que fue mi marido ahora vive solo, pues la otra mujer al ver que ya no tenía herencia, lo abandonó. No me volví a casar, he dedicado toda mi vida al bienestar de mis hijos y hoy recibo de ellos su aprecio y su cariño. Siempre le estaré agradecida a mi suegro por lo que hizo. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.